En el mes de septiembre de 1768, un muchacho de 16 años se dirigía a la Universidad de Leipzig en Alemania con otros dos pasajeros de Frankfurt. Llovió durante casi todo el viaje y la diligencia subía penosamente a las cuestas. En una ocasión en que los pasajeros abandonaron sus asientos para caminar detrás de los caballos, el muchacho advirtió a nivel del suelo un extraño objeto luminoso. De pronto vi al lado derecho del camino, en una hondonada, una especie de anfiteatro extrañamente iluminado. En un espacio en forma de embudo brillaban incontables luces, escalonadas unas sobre las otras, y lucían tan intensamente que casi se deslumbraba la vista al mirarlas. Pero lo que más confundía la mirada era que no se estaban quietas. Sino que algunas saltaban de arriba abajo, de abajo arriba y hacia los lados, sin embargo la mayor parte alumbraban tranquilamente. Lamentablemente mis compañeros comenzaron a llamarme y tuve que dejar de presenciar este espectáculo, que hubiera deseado contemplar con mayor detenimiento. A preguntas mías el conductor del carruaje me aseguró que nada sabía de semejante cosa, pero luego dijo que había en las cercanías una antigua cantera, cuya parte central estaba llena de agua. No quiero decidir aquí si se trataba de un pandemonium de fuegos fatuos o de una congregación de criaturas lucientes. El adolescente en cuestión, el que narra todo lo sucedido anteriormente, era Goethe, el más famoso escritor alemán de todos los tiempos. Esta observación figura en el libro sexto de su autobiografía, según Kenneth Anger. De haber vivido en el siglo XX, acaso el excelso poeta y sabio alemán hubiera tenido ocasión de averiguar más cosas sobre estas criaturas lucientes. Así que como pueden ver, las manifestaciones visuales de lo paranormal o del fenómeno ovni no son exclusivas de gente conspiranoica o desconocida. También los sabios de tiempos antiguos han visto cosas como estas. Bueno, espero que esta breve anécdota sobre el gran escritor alemán Goethe y su encuentro con lo paranormal haya sido de tu agrado. Se despide tu amigo Tony Miskatonic.